muajajajajaja te gustaría tener jay 60 completamente gratis por parte de ay que multimedia que chulada que pero que chulada en la parte guau aquí le puedes mover mucho 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 a este cinte una es una chuladísima que no lo estén dando gratis y viene por tiempo limitado tienes muy pocas horas para que lo puedas tener como este más aparte 15 gigabytes aproximadamente de sonidos y de sintetizadores de loops es una fiesta yo ya te hice un live ayer porque te quería avisar rápido que esto estaba gratis pero ahorita te quiero explicar un poquito más cómo lo vas a poder descargar guau chulada entonces aquí por ejemplo ahorita estamos dentro de sintronic este instrumento se va a utilizar dentro de sintronic para que no es como un plugin así solito es parte de hay que multimedia y lo vamos a tener que usar de esta manera pero mira tienes muchos presets de hecho hasta seguramente vienen hay otros sonidos especiales que los vas a poder ocupar es uno de los sonidos más bonitos unos de los sintetizadores que más amo que más me gusta y qué buena emulación se aventaron los de hay que multimedia ahora te quiero explicar rápidamente cómo lo vas a poder tener porque le tienes que echar ganas porque ya sabes que es por tiempo muy limitado yo te voy a dejar un link aquí abajito en la descripción de esta pantalla viene en idioma alemán creo si no me estoy equivocando yo le estoy abriendo también por parte de en chrome en el explorador chrome porque me deja aquí traducirlo entonces le pongo spanish y mira magia aquí le vas a tener que poner tu correo electrónico hay unos que dicen que no les funcionó con gmail a mí me funcionó con gmail así que hazlo con el que tú quieras si no te llega luego luego tus confirmaciones y eso intenta otro correo para mí me llegó perfecto con gmail le pones aquí donde dice acepto que pueden informarme por correo bla 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 que utilicen esto bla 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 publicidad te van a llegar cosas y después te puedes suscribir y también para que almacenen tus datos personales le das clic a estas dos casillas y le pones aquí donde dice descargar ahora gratis después de que tú le des clic ahí nos va a mandar a esta otra página en donde ya te vienen cosas como promociones como que tarjeta de amazonas todos los calzones te están ofreciendo aquí y en la parte hasta abajo ya viene nuestra revista aquí es en donde nos tenemos que poner bien pero bien fregones porque aquí es en donde viene la magia y no quiero que tú te pierdas para empezar te quiero aclarar que todo esto es por tiempo limitado así que si tú no lo haces dentro de esta ventana de tiempo de menos de 20 horas no vas a poder tener tu licencia de esto entonces aquí en la parte de abajo vienen tres pasos vienen tres cosas para que lo entendamos así paso número uno y vámonos por partes tenemos que descargar esta revista que es la que nos están regalando la revista beat esa revista tan famosa que te regala mucho software aparte de información valiosa te regala software entonces le vamos a tener que poner aquí donde dice jetz ronter laden no sé si lo dije bien espero que sí pero si no de todos modos no hablo alemán entonces le pones aquí donde dice jetz ronter laden como se diga vamos a ponerle clic entonces al momento de darle clic se va a empezar a descargar tu revista aquí está dice works on porque es la versión works on después aquí en la parte de abajo ya se está descargando ya se descargó tu revista tenla ahí a la mano y es un paso muy importante después vámonos con el segundo paso le tienes que dar aquí donde dice desde la siguiente url a esta va a ser esto que dice beat punto lee diagonal works on the l 20 va a ser nuestra página en donde vamos a tener todas nuestras descargas acerca de esa revista de hecho aquí nos viene otra vez works on beat esta es la revista que nos están dando yo ayer en el vídeo en el live que te hice me confundí lo mejor un poquito al momento de pedir tu serial ahorita te voy a decir dónde es todo este contenido lo vas a poder tener gratis hermano para que te pongas trucha vienen cosas de sample tank vienen cosas este delay que no lo he probado viene este modular de voltage modular viene este de bits hay que me llama mucho la atención y uji bits hay no sé si se dice así viene mucho mucho contenido de hecho vienen 15 gigabytes de sintetizadores y sonidos en donde si tú haces tecno también aquí vienen varios varios loops varias cosas mira samples para tecno o sea viene un chingo 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 de contenido si haces electro house esto es lo tuyo por eso esto viene mucho para productores para beat makers y quiero que le apuremos entonces lo primero que tienes que hacer este vídeo va muy enfocado a tener este de j60 por eso yo te voy a recomendar si tú eres de windows le das clic aquí donde dice sintronic j60 windows pero yo como soy de mac lo voy a dar donde dice sintronic j60 60 perdón de mac lo descargas pesa 3 gigabytes para que tengas tu tiempo y ahora te quiero como te decía hace ratito j60 es una librería que forma parte de sintronic sintronic es completamente gratis de hecho sintronic la versión sc creo es completamente gratis entonces no te preocupes no va a pasar nada absolutamente nada si lo haces de esta manera solamente vas a tener por eso pesa tanto porque vas a tener que descargar sintronic otra cosa que te quiero decir ya acabaste ya descargaste sintronic j60 ya sea que seas de windows o de mac si quieres clávate de una vez ponte a descargar todos estos 15 gigabytes de sonido te recomiendo y después lo borra si no te funciona y ahora nos regresamos a donde nos habían agradecido a la página que estábamos hace ratito ya descargamos nuestra revista ya descargamos nuestro software y ahora viene lo más importante ya lo que le tienes que apurar de hecho es a lo que más le tienes que meter velocidad porque estas descargas las vas a tener mucho tiempo creo que no caducan por mucho tiempo le tienes que poner ahora donde viene la página para solicitar tus licencias y tus contraseñas individuales entonces abrimos este que dice serial center punto de a mí me gusta siempre abrir abrirlo en otra pestaña para que no me cierre esta ventana principal y ya me va a mandar aquí a serial center aquí es un paso muy importante y aquí es en donde yo la regué en mi live de ayer yo te dije que como se llama works on pues yo me fui por works on número 21 pero esta revista no es la número 21 de hecho vamos a abrir aquí la revista y esta no es la revista número 21 aquí te dice que es la número 20 de hecho si la vemos así un poquito al revés te dice número 20 02 2021 entonces no vayas a ponerle aquí 21 por favor como yo te dije ayer my bad yo la regué vamos a ponerle donde dice aquí works on número 20 02 21 esa es la que nos están regalando si tú le pones aquí a lo mejor te van a mandar otras licencias te van a mandar bla 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 cosas pero no vas a tener este contenido exacto entonces le tenemos que poner aquí donde dice works on número 20 por favor número 20 ya que estemos en número 20 le ponemos donde dice ok aquí le dices que claro que quieres tu licencia de sintronic j60 y le vas a poner también que quieres el voltage modular beat edition aquí solamente le vas a tener que poner tu correo electrónico ya sabes que debe de ser gmail o hotmail o en el que sea que te esté funcionando y ahora en la parte de aquí abajo le vas a tener que poner te dice por favor pon la segunda palabra que está en tu headline en la página 8 esto es muy importante es un paso y por eso tienes que bajar la revista sí o sí aquí te vas a la página 8 1 3 4 5 6 7 8 y aquí tienes que buscar la segunda palabra cuál es la segunda palabra hay tú la buscas de repente cuando la gente se pone mucho a hacer esto de repente cambian y te dicen por la segunda de la página 9 entonces ya sabes que es esta palabra y así te vas a ir paso por paso hasta que puedas agarrar tu licencia chiste es que yo ahorita me tocó esta palabra le voy a poner aquí donde dice copiar le voy a poner aquí donde dice pegar ya la tenía por ahí y le voy a poner donde viene registrar nuestros productos listo ahora ya nos van a llegar nuestros ligas de activación y todo a nuestro correo ahora nos vamos a tener que ir aquí a nuestro correo yo estoy poniendo esta página aquí abajo no le hagas caso esta página es nada más para que no veas mi licencia porque voy a ocupar mi licencia de j60 roland 1 60 entonces aquí ya te viene tu licencia de de sintronic de también te va a venir tu licencia del otro plugin que ya nos estaban regalando de esta manera tú ya tienes tu licencia ya no importa si la bajas hoy mañana o en un año tú ya cuentas con tu licencia ahora cuál es el siguiente paso te acuerdas que hace ratito estábamos dentro de esta página en donde habíamos descargado j60 para mac o para para pc depende cuál hayas descargado vámonos a esa carpeta vamos a abrirla de una vez y te va a venir todo este contenido acuérdate que para siempre instalar y descargar algo de hay que multimedia vas a necesitar para empezar a fuerza sí o sí una cuenta con hay que multimedia entonces te vas a la página haces una una cuenta con ellos rapidísimo después vas a tener que instalar hay que productos manager que es el manager de licencias activaciones bla bla todo lo que vas a necesitar y ya que lo hayas instalado aquí te viene hay que proteman ayer entonces lo que tenemos que hacer es irnos aquí a donde dice registrar producto y aquí es en donde le vas a poner el serial number que a ti ya te llegó por correo es muy importante que le pongas tal cual ese sí diría el nombre que ya nos pusieron aquí otra cosa que te repito una vez más es parte de sintronic entonces si tú no tienes sintronic descarga sintronic es completamente gratuito la versión ss creo ese tú trata de descargar el sintronic que te deje para que lo puedas tener una vez que ya lo descargaste una vez que ya lo tuviste ya vas a ver cuando lo abras ya vas a ver automáticamente que ya se te pudo agregar este plugin bastante chido y ya lo vas a poder empezar a ocupar dicho aquí lo vas a ver del lado izquierdo muchos no te van a salir todos estos instrumentos te van a salir los que están gratis pero cuando tú veas aquí j 60 quiere decir que ya cuentas con él y que ya lo puedes estar empezando a ocupar sin ningún problema mira qué chulada de sonidos o sea son sonidos que si no los aprovechas que bobo estás si está si está pesado la neta está pesado pero pero si no lo aprovechas en verdad la estás regando te estás durmiendo y qué chulada de sonido no ching está buenísimo entonces ya sabes aprovechalo si si no te sale solamente tienes que cerrar aquí sintronic volverlo a abrir esto está bien chido sintronic porque lo vas a poder utilizar como están a la aplicación como yo ahorita lo tengo no estoy ni en pro tools ni en ableton y en ningún lado estoy dentro de sintronic y puedes tocar en vivo puedes hacer muchas cosas con esto y aparte de todo puedes ocuparlo dentro de todo favorito bien en todos los formatos esto para que le puedas sacar un chingo de provecho no pierdas el tiempo no pierdas esta oportunidad yo seguí productor musical deja tu comentario aquí abajito si te gustó este vídeo y nos vemos próximamente en otro vídeo apúrale por favor apúrale y no seas mamón suscríbete a este canal yo soy productor musical y te quiero invitar a que te suscribas a mi canal de youtube en donde te voy a compartir tips consejos y mucho contenido más completamente gratis si te dedicas al audio o la producción musical este es el canal que tienes que seguir se parte de este gran equipo y dale click a ese botón que dice suscribirte